¡Ey, chicos! ¡Muy buenas! Bueno, primero de todo, vamos a decir una cosa Y digo que esto no es Minecraft, sino que es otra serie Se llama... Trackmania, Notions Forever Y bueno, esperemos que nos guste Y bueno, solo os quiero decir que voy a jugar en solitario y todo eso Y bueno... No sé, creo que... Me voy a hacer mis propios circuitos y todo eso ¿Sabéis? Pues eso Entonces, lo que yo digo es que voy a hacer vídeos de esto Y espero que os guste ¡Venga! ¡Hasta otra!